Pero me puse a leer las revistas y me encantaron, me parecieron muy originales, no entiendo bien que hacen con las revistas pero lo gracioso fue cuando se las empecé a leer a Nina y fue como una especie de shock cultural por ejemplo aquí dice yo argentino y esto es un gesto que hace un señor que dice yo argentino entonces yo le tengo que explicar a mi esposa alemana que significa esto y significa básicamente que los argentinos aceptamos la palabra argentino para definir a un irresponsable, a un egoísta a una persona que se lava las manos y que le echa la culpa al otro y eso es yo argentino y es un poco difícil ¿no?